En el vídeo de hoy raideo la base secreta de un clan de hackers que pretendían acabar con mi servidor de minecraft Y antes de empezar con el raideo os quiero proponer lo siguiente Este vídeo consigue 20.000 likes y 5.000 comentarios en menos de 24 horas En 3 días os subo otro raideo Chicos no sabéis todo el tiempo que llevo subiendo por este bioma tan chulo Y es que después de estar bastante tiempo caminando Fijaos lo que hay en esta zona cuando subimos Y es que hay un botón super bien escondido Fijaos que está hasta el césped para camuflarlo Y bueno un botón así de una madera bastante clarita Que la verdad que queda bastante bien camuflado con la tierra Y es que cuando le damos al botón chicos se abre una zona secreta como veis aquí No he logrado ver la altura Solo se cae una bajada Supongo que habrá algo porque bueno hay bastantes entidades De hecho es bastante llamativo porque ahí pone 0 de 159 Y cuando miramos hacia abajo 157 de 159 Así que si obviamente aquí debajo tenemos algo Y aparte pues un botón que abre una zona secreta Con una bajada así que chicos blanco y en botella leche Aquí tenemos base secreta 100% Lo que no sé si voy a tener que hacer waterdrop Así que por si acaso voy a ponerme el cubo de agua Vale vamos a activar esto Vamos a saltar Es bastante profundo eh chicos Es bastante profundo Hay que hacer waterdrop Vale no hay que hacer waterdrop Perfecto Madre de dios Creo que es la base secreta más profunda que vamos a raidear En este canal Fijaos la sala en la que acabamos de caer La profundidad es una locura chicos La profundidad es una barbaridad O sea no sé cuánto tiempo hemos estado cayendo Qué locura pensaba que tenía que hacer waterdrop No sé si me hubiese salido a tanta altura Pero bueno menos mal que había agua Primera sala bastante extraña Llena de hoppers De yunques Es bastante raro También tenemos paneles solares Vale esto obviamente aquí ha habido actividad eh chicos No porque la base esté construida Sino porque aquí había un panel activado Así que no sabemos si es que alguien ha entrado a la base Y lo ha activado o algo Ni idea A lo mejor es algún mecanismo Puede que haya un comparador en los paneles Me quedaría loco eh Me quedaría loquísimo Porque nunca he visto un mecanismo de esta manera Un observador que detecte si hay un cambio de estado Del bloque Es decir que pasa de estar activado o desactivado Pero no los vamos a dejar así Bueno los vamos a poner como antes Que no quiero llamar la atención Y vamos a continuar porque tiene buena pinta esta base Os quiero recordar que tengo un canal secundario Donde subo vídeos de CSGO Aperturas de cajas a tope Donde sacamos skills de mucho dinero Y justo ahora mismo he subido vídeos Así que cuando acabéis de ver este vídeo Ya sabéis donde tenéis que ir Os dejaré mi canal secundario en la descripción Y también lo tenéis en mi canal En el apartado de canales Ahora si continuamos con el vídeo La profundidad era bastante llamativa Cuidado que no haya ninguna trampa Llegamos a la siguiente sala De verdad es una base súper extraña O sea la decoración Nunca había visto algo similar Aquí tenemos como plantaciones De diferentes tipos de setas Aquí tenemos estas flores Las flores del Wither No me voy a acercar Flores normales No sé si habrá algo por esta zona Porque esto pinta decorativo eh chicos Esto pinta decorativo Pero bueno voy a como siempre A eliminar todas las alfombrillas Y las volvemos luego a colocar No vaya a ser que escondan algo Pero pinta decoración todo esto eh O sea pinta 100% a decoración Ahí tenemos zona secreta chicos No era decorativo Ya vamos a guardar esto por aquí No hay nadie conectado Que se me ha olvidado comentaros Que no veo ningún nick O sea que puede que estemos En un raideo también Bastante tranquilito Tenemos ya Berrock chicos Ya tenemos Berrock Nada más empezar Ya la base pintaba bastante ilegal Viendo las dos primeras salas No hay que decirlo Pero es que ya nada más Zona secreta Berrock Armaduras de nederite Cuidado las armaduras de nederite Tienen todas las bases La misma decoración Con estas plantas No sé si es que todos Pertenecen al mismo grupillo De hackers Aunque sean clanes diferentes Pero fijaos que siempre meten esto Sigo sin entender La utilidad de poner estas flores Que caen como estas partículas No entiendo Será decorativo Porque no tiene ninguna utilidad Tenemos armaduras de nederite Con encantamientos Nivel 255 Protección contra el fuego Poder Protección Y espinas Cuidado porque esta armadura Es bastante tocha Las espinas Nivel 255 Hace que a la mínima Que alguien te golpee Sea con lo que sea Te mata O sea te mata insta La mejor defensa Y a la vez el mejor ataque Todo es igual Vamos a ver si esconden algo No creo que haya un botón Detrás de la Berrock No creo que haya un botón De la Berrock O sea porque Como haya un mecanismo Detrás de la Berrock Yo ya me vuelvo loco No estoy viendo nada Se vería Si hay alguna palanca Algún botón Algún hueco Se vería Si hubiese algo Se vería chicos Es una simple sala Que tienen escondida Bastante mal escondida Porque es detrás de una alfombrilla Bueno debajo de una alfombrilla Pero tienen un montón De armaduras de nederite O sea que es como un mini almacén Por así decirlo Vamos a continuar Lanzamos la enderpearl Tenemos tres caminos posibles Como estáis viendo Hay una sala con barriles Como decorativo Una zona también Es bastante extraña Todo hay que decirlo Vamos a comenzar por la derecha Vamos a ir de derecha a izquierda Vale no tenemos trampa En esta zona Estoy escuchando cosas chicos Creo que hay máquinas de laje En esta sala Lo que pasa que claro Estarán escondidas Vale es una aquí detrás Es aquí detrás chicos Por esta zona hay algo Porque si me alejo No se escucha nada Vale perfecto Vamos a ver lo primero Que hay en los cofres Otra vez la misma decoración De las plantas Los cofres chicos Más objetos ilegales Cascos de nederite Todos estos son cascos de nederite Con los mismos encantamientos Protección nivel 255 Tenemos un montón de pecheras Tenemos también un montón de leggings Y tenemos también un montón de botas Que locura Cuantas armaduras habrá aquí También tenemos esto Ah pero los barriles son decorativos Porque están vacíos A ver vamos a activar los botones Porque algo tienen que esconder Algo tienen que esconder Vamos a activar todos los botones Perfecto Vale creo que era este Uno de estos 100% Vale cuidado Voy a ponerme hub chicos Si no tendremos que buguear con enderpearl Porque si no tendría que buguearla Luego con la enderpearl para salir Así que me voy a poner Hackers Perfecto Uno de estos botones No me acuerdo cual Yo activo todos Y salto Vale perfecto Caemos Había que haber hecho waterdrop Bueno 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 Lo que se está escuchando chicos Obviamente No pasa nada No muero por caída No hay nadie conectado No pasa nada si hacemos ruido Y obviamente es una máquina de lag Que lo primero que voy a hacer Va a ser desconectarla Quito este circuito reloj Vale perfecto Dejamos esto así Barbaridad chicos Máquina de lag Obviamente esto no hace nada Al servidor Acaso que lo hagan bastante más grande Fijaos el diseño Bastante curioso Nunca había visto un diseño de esta manera Esto es lo típico Y realmente es una máquina Bastante pequeña Más que fastidiar al servidor Puede fastidiar a jugadores Que estén cerca Lo que siempre digo Es que esto Molesta más a jugadores cercanos Efectivamente Entonces Es una manera Una muy buena manera De defenderse contra intrusos Porque les generas lag Entonces no puede enraidearte La base secreta Yo bueno Tengo un ordenador bastante bueno Pero si alguien viene a esta base Tiene un ordenador bastante malo Portátil antiguo O lo que sea Pues sí que les puede molestar bastante Y esto interfiere 151 Máquina de crear lag miniatura Está bueno Ah claro O sea que es miniatura Esto lo quieren hacer más grande ¿No? Próximamente se extenderá Y será grande 1500 por 1500 O sea quieren hacer esto Lo querrán hacer repetido 1500 veces hacia un lado Y 1500 a otro a otro Y luego 1500 en altura O se refieren a bloques Qué barbaridad chicos No sé Pero esto obviamente Es el modelo simplemente Individual Pequeñito Y esto luego lo amplían Y obviamente Ya más que causar lag A las personas que estén cerca Que también Van a causar lag al servidor Y eso ya sí que es bastante problema Porque al final bueno Cuando la gente hace granjas Hace las típicas granjas de cactus Que son súper grandes O hacen alguna máquina automatizada O lo que sea Eso genera lag también Y da igual Porque al servidor no molesta Pero como empiecen a hacer estas máquinas De manera repetida Súper grandes Pueden molestar al servidor Y a todos los jugadores Que están jugando dentro Aparte de que No es el primer clan Que encontramos Que está haciendo este tipo de máquinas Hay clanes que últimamente Están haciendo máquinas de lag Simplemente para molestar al servidor Así que tenemos que llevar cuidado Con esta gente Vale lanzamos enderbell por ahí Ok salimos Y bueno si tengo home Vaya tontería Claro me había puesto el home hacker Salimos chicos salimos En esta sala ya no hay nada más En esta sala ya no hay nada más que investigar Hemos pulsado todos los botones No hay nada más Fijaos que ya no se escucha Que antes se escuchaba una barbaridad La máquina de lag Ahora ya nada Volvemos a la sala de inicio Y vamos a tomar esta vez El camino El del medio Vale efectivamente Hemos cogido de la derecha Vamos ahora al camino del medio Cuidado que no haya trampa Tenemos bloques de arcilla De color azul Bastante rara la sala Uy tenemos continuación chicos Almacén con bloques de berro Tenemos un montón de barriles Vale esto es zona de pociones 100% Fijaos los materiales que hay Todos estos de pociones Tenemos aquí los cultivos de berruga bisal Vale aquí tenemos los frascos Está bastante bien utilizar barriles Para ahorrar espacio Más que cofres Los cofres ocupan bastante Uy 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 chicos Cuidado porque este es el único Están de pociones Que tiene una poción Encima no es una poción Es una botella de agua Directamente Es un frasquito de agua Si lo quitamos Lo sabía Lo sabía Es que era bastante cantoso ¿Verdad chicos? Que sea el único Que tuviese un frasco O sea fijaos que hay cuatro Pues el único Con un único frasco No tres Uno Era bastante llamativo chicos Ok tenemos zona secreta Ahora entraremos Puede haber algo Las trampillas perfectamente A ver yo creo que son decorativas Son decorativas chicos Yo creo que ahí no se escondería nada Tenemos también Esa zona que ahora iremos Primero vamos a investigar La zona secreta Más berro chicos Están las bases últimamente Full berro Que es un problema Porque antes no encontrábamos Casi bases con berro Y ahora están todas repletas de berro Tenemos nueva sala Cuidado que no haya trampa No hay hilo Vale un truco para pillar el hilo rápido Es poner el cursor encima Vale no hay nada Vale sala bastante rara Siempre con las mismas plantas Ya me diréis por comentarios Por qué la gente pone esto Que no tengo ni idea Vale por aquí por el agua No hay ninguna zona secreta Podría haber eh No es la primera vez Que encontramos algo ahí Creo que es zona de carteles Simplemente importante Sigo sin entender Por qué hacen salas para esto O sea con lo fácil que es Tener un Discord Y poner estas cosas en el Discord O directamente hablarlas en persona Pero no Tienen que hacer una sala Para poner las cosas importantes En carteles Claro que sí Que venga yo O cualquier intruso Y se entere Crear cuantas máquinas Sean posibles Probar ideas de otros clanes De hackers Crear más bases secretas Por seguridad Por raideos O sea cuidado Porque esta gente es lista O sea todo tiene su sentido Obviamente estamos en un clan Que quieren crear Todas las máquinas posibles Para causarla Al servidor Porque si crean muchas Ya no es para molestar A los usuarios Sino para molestar Al servidor en general Y bueno A la gente que juega Pero no a los usuarios A los intrusos Que entran a tu base Crear más bases secretas Por seguridad Por raideos Está bastante bien Pero claro En el momento en el que Ya te raideo Y una base secreta Da igual que tengas 5, 6, 7 más Vas a irte baneado Por todo lo que he encontrado En esa base ¿Entiendes? A mi me da igual Que esta gente Que este clan Tenga 3, 4 bases más Y esta yo la destruya Y diga No bueno Tenemos otras bases No hay ningún problema Ya ya Pero os vais baneado Y que es un poco tontería Así que Pero lo que quieren es expandirse O sea en general Ese cartel es expandir Vamos a cerrar este mecanismo Porque no queremos Que nadie se entere Lo dejamos el mismo sitio Donde estaba Erradito Perfecto Vamos a avanzar A la zona de cofres Buah Estas alfombrillas Bueno bueno Ya hay continuación Y todo Vale tenemos más barriles Los barriles están vacíos Los únicos barriles Que estaban llenos Eran esos Porque había cosas De las pociones De hecho las únicas cosas Legit que había Pero aquí es todo decoración Vale tenemos azadas Es que esto ya no me sorprende Es que ya tienen incluso A simple vista Los objetos más poderosos Del servidor Las mejores herramientas Las mejores armaduras Ya están a la vista O sea ni se preocupan Eso sí Hacen una sala para carteles De poner cosas importantes Reglas y todas las tonterías Pero luego no hacen una sala Para esconder todos estos objetos No tiene mucho sentido La verdad Aquí tiene pinta De que haya algo Simplemente por la estructura O aquí o aquí Ah pues no chicos Entonces no hay zona secreta Yo pensaba que lo iban a poner aquí A ver a lo mejor Lo han puesto en alguna esquina Lo habrán puesto en alguna esquina Pues a lo mejor No hay zona secreta eh chicos Si cuando suelen poner alfombrillas Porque esconden algo Sinceramente O sea que a ver Esto pinta más decoración Las cosas como son Porque son alfombrillas De diferentes colores Así que como no lo hayan escondido Aquí, aquí Ah Vale la del medio La verdad que no he sido muy listo La verdad que no he sido muy listo Esto lo dejamos aquí para luego Perfecto Vamos a saltar Hay que hacer water drop Tenemos water drop Está perfecto Nueva sala Full berro Misma decoración con las mismas plantas Así que vamos a ver Uh los cofres Tienen cosillas tochas eh chicos Armaduras de caballos No he visto ningún clan Utilice caballos Las cosas como son O sea Las guerras de clanes Uy bloques de comandos Que barbaridad chicos A ver bueno Que ya hemos visto bloques de comandos O sea no es nada que me sorprenda Pero ostras Hasta berro que encantada Es que ya chicos Veo esto y digo Bueno Otro día más en la oficina Si es que todos los días Encontramos cosas similares Es alucinante Vamos a continuar Nueva sala Otras con el color negro No veía si había hilo eh Vale no hay ninguna trampa Perfecto Nueva sala Armaduras de cuero Obviamente ilegalísimas Obviamente Aunque sean de cuero Tiene Tiene espinas O sea es verdad que Hay algunas que tienen charnes Se pueden utilizar para pegar Esto no tiene una protección Super tocha De hecho seguramente Te maten de un hit O sea bueno De un hit depende de la espada Si tenéis las espadas De los rangos Que por cierto Los podéis adquirir en la tienda Hay un 20% de descuento Así que podéis aprovechar Para comprar rango Tenéis la tienda en pantalla Entonces espadas De los rangos Que se compran Como digo En la tienda de Vipercraft Si que a lo mejor De un hit Les podéis matar Porque no tiene protección Y es una armadura De cuero normal y corriente De igual que tenga un breaking De igual que tenga knockback De igual que tenga protección Contra el fuego No tiene protección Que es el encantamiento importante Eso sí Tiene espinas Que aunque les mates De un golpe Tú también vas a morir De un golpe Porque claro Tienes espinas 255 Ojo que hay otra sal Uy 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 chicos Chicos que aquí sí Que hay armadura tocha O sea teníamos la de cuero Pero bueno Aquí está la de diamante Lo mismo es encantamientos También habíamos visto De netherite O sea que tampoco pasa nada Tenemos un montón de botones Tenemos shulkers Ojito No había visto bases con shulkers Son decorativos Como veis Es solo decoración Y tenemos botones Que vamos a activarlos todos Porque no sé si es decorativo Uy que se está cayendo La armadura Uy va ¿Qué botón ha sido? Vale es activo Es activo Lo he escuchado Perfecto Más armaduras Armaduras de oro Vale hemos encontrado armaduras Cuidado porque esta sí que tiene Protección nivel 255 Y espinas O sea que estas realmente Son las mejores armaduras Que hay O sea por eso están escondidas Porque las otras Aunque sean de diamante y cuero Que bueno en sí el cuero Peor que el oro Pero tiene No tiene protección O sea me entendéis La de diamante Que debería ser mejor que la de oro En este caso no lo es Por los encantamientos Aquí falta un casco No lo he cogido yo Pues alguien se ha llevado un casco chicos No sé si es que alguien Ha accedido a la base Y se lo ha llevado O directamente a alguien Del propio clan Vale menos mal Se acerra el mecanismo Tenemos home Home hackers Perfecto Vamos a colocar esto Como estaba Y vamos a continuar Porque en la siguiente sala También había botones Entonces vamos a dejar esto por aquí Habrá otra sala chicos Hay botones de madera En vez de piedra Vamos a investigar Una secreta ¿Cuál ha sido? Creo que es de arriba Hay que acceder con enderpearl Si no me equivoco No entro No entro Enderpearl 100% No de estos 100% era uno de estos Vamos a lanzar enderpearl Estamos ¡Joder mía! Cura y medio Cura y medio Próximamente Novedades Otra sala de carteles Porque hacen salas Para estas cosas Están bien escondidas Y luego tienen todo a simple vista Próximamente Se escribirán Las leyes para todos los hackers O sea yo quiero leer ese libro ¿Cuál será? Regla número 1 Usar Uzuni Regla número 2 Tener el fly siempre activado Regla número 3 Hacer bases de berrok Todas con plantas de este estilo Para que Marcy se raye Cuando no raide O sea de verdad Yo tengo que leer ese libro 100% Y han hecho una base tan guapa Tan bien decorada Tan bien escondida O sea que es incluso complicado De acceder Que hay que lanzar enderpearl Con buen timing Para esta tontería Yo de verdad Los hackers son muy listos a veces Pero son muy tontos también Vale hemos investigado Zona de la derecha Zona del medio Nos queda por investigar La sala de la izquierda Como veis tenemos Otra zona de cofres Tenemos zanahorios Con encantamientos ilegales Que barbaridad chicos Tenemos semillas también Ojos de araña Tenemos también Filetes crudos Remolacha Algas incluso O sea el material que te da Al alga al fundirla Bueno al quemarla O secarla Tenemos también pez globo O sea es que es alucinante Todo lo que hay aquí Tenemos otra sala Zona de encantamientos Y aquí tenemos un montón De alfombrillas Que 100% esconden algo Si no es aquí Es aquí O aquí o aquí O en el medio En el medio chicos De una Es que lo esconden siempre En el mismo sitio Es alucinante Vale hay que hacer water drop Los hackers como usan fly No tienen que hacer water drop Como yo O sea está bastante bien Porque es un mecanismo De defensa Frente a personas mortales Personas legging Los que tienen fly Pues obviamente Les da completamente igual Porque hacen salas de carteles Y luego de repente Tienen todos los objetos Ilegales a la vista Pero si Tienen salas con carteles Acaban con todos los clans existentes Grande O sea bueno 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 Una sugerencia de locos Nunca la había pensado nadie Claro porque yo me quiero un clan Para ser el peor No para ser el mejor Buscar una máquina Para dar rango U o P al equipo O sea no es que la quieran hacer O sepan hacerla Es que la quieren buscar Hackear todo el servidor Claro que si Vais a poderlo hackear Muy seguro Aquí haciendo cositas en minecraft Claro que si Sugiero que nos unamos Al equipo de administradores Claro o sea Porque claro El equipo de administradores Está buscando a usuarios Como vosotros Los hackers de minecraft Acabar con marcio Es que cada cosa que leo Es feo Es que hemos empezado Desde esto Y es que cada cartel Que leo es más Ferozo todavía Para así poder ser corruptos Y generar pasta Claro que si Vamos a acabar con marcio En minecraft Para que podamos ser corruptos Porque aunque lo matemos En minecraft No va a poder revivir De verdad Es que no tiene sentido Lo que dice Acabamos con marcio En minecraft Para poder ser corruptos Porque claro O no se si esto Me lo debo tomar Como una amenaza personal De que alguien va a venir A mi casa Y va a acabar conmigo Porque no tiene sentido Y generar pasta Porque claro Como la tienda del servidor Está a vuestro nombre Y lo tenéis vinculado A vuestra cuenta Y todo eso Vais a ser vosotros Los que ganéis dinero Claro que si chicos Tiene todo el sentido del mundo Los mejores hackers Que he visto en mi vida Bueno vamos a salir de aquí Vamos a seguir investigando Creo que nos queda una sala Queda esto por investigar Que aquí hay algo 100% Esta decoración chicos Esta decoración Tenemos yunques Tenemos zona de encantamiento Va a ser la única sala Que no escondan nada 100% esconden algo 100% esconden algo Porque todas las salas Tenían cositas O sea que no me creo Que esta no tenga nada Efectivamente chicos Fijaos el hueco Que hay por aquí Con una escalerita Y tenemos un botón Esto que abre Ah vale Vamos rápido Vamos rápido Perfecto Saltamos Waterdrop Bueno no tenía El cubo de agua Claro chicos Importantísimo No matéis entre vosotros No robar No usar hacks Frente a usuarios Del servidor Estar siempre atento a todo Claro no hay ni dios conectado Así que perfecta Esta regla La estáis cumpliendo todos No hay ni dios conectado Y me ha dado tiempo A raidearos Raidear bases Que se vean Lleven al equipo Protegerse uno al otro El clan equipo primero Yo creo que es el clan Más gracioso Que hemos raideado chicos No voy a como digo Destruir nada Sé que llevo TNT en el inventario Podría hacer aquí Una explosión de locos Sé que os gusta Pero es que al final Esta base la voy a guardar Porque hay tantas cosas Hay tantas cosas chicos Eh Os lo habéis creído eh La vamos a reventar Eso si nos vamos a dejar Una zona Que siempre me gusta investigar Vale Vamos a destruir Gran parte de la base Cuidado Cuidado que no se active vale Voy a hacer una Una explosión en cadena Así que no se tiene que activar Antes de que rellene todo Y dejaré como digo Una zona Que será simplemente Pues la que investigue yo Con el staff Para ver bien Quienes son los propietarios De esta base Porque tenemos que pillar A todos los miembros De este clan Para banearles Y acabar con ellos Y todo eso Y a ver si tienen alianzas Con otros clans A ver puedes destruir Obviamente pues estos objetos Que es el contenido de la sala Por así decirlo Cofre está así Pero lo que no vas a destruir Es la estructura de la base Porque es de verlo No queda más chicos Me he quedado sin TNT Explotamos Gapleamos por si acaso Voy con Edric Wow Bueno 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 Soy el mejor piromano de Minecraft No soy como soy Destruidísimo chicos El mejor piromano Y el mejor raider De Minecraft Y el mejor raider